9.32 minutos en el sol de la mañana, José La Luz Julio se descuida 10 segundos y ya te lo toco No, porque es un solísimo Él me tocó y me dijo ya ¿No te gusta el swing de Julio para presentar? No, no es por eso Pero atiende Marielena Julio Evalino y yo soy Gonzalo Él me dio la orden de que te presentara Julio Evalino y yo soy Gonzalo Ponte a Julio, que Julio está aquí ya A José La Luz en un salón de clases Ay profesora, que me gustaría trabajo con él Él es adolescente Yo termino dando clases porque yo creo que ahí sería más útil que como candidato Yo creo que puedo contribuir a formar la nueva generación de liderazgo ¿Y tan decepcionado estás de la política? Sí, totalmente, totalmente Tú sabes lo que tú estás diciendo por aquí Por ejemplo, vamos a hacer un banco de sangre electrónico y te inauguras un edificio Dime, dime, ¿quién está pidiendo edificio? Cuando yo estoy diciendo que eso se resuelve con un sistema informático Imagínate si eso eres tú Dime No voy a estar frustrado, no voy a estar El mismo tema del dengue Si resolvemos el tema del dengue Si abordamos el dengue del punto de vista experimental, resolvemos el problema El mismo tema de la violencia contra la mujer El botón de pánico Nadie tiene una propuesta alternativa, pero no le quieren hacer caso a la mía Por resentimiento Por bajeza Por un paquete de disparate que uno no entiende Y ni hablar del tema de la seguridad Entonces yo me veo más Con un instituto de formación de líderes en el futuro Que peleando por ganar posiciones personales Yo no necesito nada en términos personales Soy una persona realizada Miren Un par de temas rápidos El primero Hace una semana, la semana pasada Yo dije Que Gonzalo Es un fenómeno electoral Y a mucha gente Eso no le cayó bien Bueno, uno lo entiende porque Es un proceso de competencia Y todo el que no esté de acuerdo con Gonzalo No va a estar de acuerdo con lo que yo planteo Ahora Cuando yo dije que Gonzalo era un fenómeno electoral Yo lo hice como un observador Porque yo ni siquiera He manifestado mi apoyo público a Gonzalo Eventualmente quizá lo haga Tengo que sentarme con él Porque yo Lo que quiero es que mi visión Forme parte del nuevo gobierno Y Leonel nunca me ha llamado a mí Dentro del PLD Porque yo lo que soy es un cuadro del PLD Y Leonel nunca me ha llamado a mí Interesado ni preocupado por mis temas Leonel sabe todo lo que hay que hacer No necesita a nadie Porque ya él fue tres veces presidente Y todo Ya él sabe todo Todo lo que usted va a plantearle Ya él lo pensó Porque él es Todo Entonces Si yo puedo lograr que mi visión se incluya En un programa de gobierno Bueno, pues yo me sentiré bien Y apoyaré eso dentro de mi partido Y ya nada más quedan dos opciones Yo no sé lo que voy a hacer Pero yo no he apoyado a Gonzalo públicamente Todavía Nadie puede decir eso Ahora ¿Por qué yo digo que Gonzalo es un fenómeno? Yo lo estoy diciendo Desde el punto de vista del observador Que sabe En términos sociológicos Incluso en términos filosóficos En términos físicos Que es un fenómeno Desde que Manuel Kahn Descubrió eso hace muchísimo tiempo Entonces El uso más común Del concepto de fenómeno Dice que Es un acontecimiento extraordinario Se usa comúnmente Para referirse a sucesos Que en un principio Desafían O desconciertan A los observadores Eventos adversos O usuales Así como personas O hechos De especial trascendencia Esa es la definición Común de fenómeno ¿Le aplica esto A lo que Gonzalo Ha logrado en 38 días? ¿Sí o no? ¿Le aplica? Otro fenómeno electoral Miren que yo digo Un fenómeno electoral Lo de político Está por verse Porque lo de electoral Tiene un carácter coyuntural Lo de político Tiene un carácter Más sostenible en el tiempo Ahora Está en política De 1979 Pero tenía otros roles Aquí la historia Lo ha puesto En un rol de principalía Ya el Bolsonaro En Brasil No es un fenómeno electoral Claro Es un fenómeno electoral Independientemente De todo lo que usted Quiera decir Yo nunca votaría Por Bolsonaro Nunca en mi vida Porque yo soy progresista Ese tipo es Ultraconservador Pero yo tengo que reconocer Que el tipo Es un fenómeno electoral Porque hace un año Bolsonaro no estaba En la agenda política De Brasil Y miren como de repente El tipo cogió El discurso de Trump Y prendió Trump no es un fenómeno electoral Yo recuerdo Cuando yo estaba En Estados Unidos Con Sol Cuando Trump En un lobby De un hotel Se presentó Y ¿saben qué Dijeron los periódicos En Estados Unidos? Que no sabían Dónde ponerlo a Trump En el 2015 Si ponerlo en la página De farándula O ponerlo en la página De política Porque la opinión pública En Estados Unidos Pensaba que Trump Era un chiste Ah, chiste Mírenlo ahí Se va a reelegir en el 20 Y va a intentar reelegirse En el 24 Si tiene salud Es un fenómeno electoral El caso de Trump O el caso de Macron En Francia Son fenómenos electorales Y para mí Gonzalo Es un fenómeno electoral Porque en un mes Cambió el escenario Político dominicano En un mes Lo cambió O no lo cambió Entonces Por ejemplo Luis Abinader En las elecciones Del 2016 Para mí Fue un fenómeno político Porque con un partido Nuevo Recién hecho Sacó Bordeando el 40% Señores Y yo soy Perremeita No Pero usted tiene que reconocer las cosas Porque eso te engrandece Y eso es crecimiento Cuando usted es capaz De reconocer Un atributo Aunque sea de su contrario Eso te enaltece Y yo creo que Luis Abinader En el 2016 Fue un fenómeno electoral Enfrentando ese monstruo De Danilo Medina Danilo sacó 62 Pero Abinader sacó 38 ¿No fue? 35 No como 35 36 Casi 35 Está bien Lo que sea Con aliado y todo 37 No con la alianza 38 Bueno 37 Entonces Para mí Yo lo sostengo 20 Ah no está bien Ganó Él ganó Él ganó Para mí Frente al PRD Y al PLD Él no él ganó Para mí 10 mil partidos Gonzalo no será Gonzalo no es un líder ideológico Ni un líder político consumado Pero es un fenómeno electoral Y eso yo lo discuto con cualquiera Donde quieran Y cuando quieran Del punto de vista sociológico Porque lo de fenómeno Tiene un paquete De definiciones Y de acepciones Desde los griegos Que lo definieron No desafíe tanto a la gente No lo que digo es Merton Que hay gente que dice Que no quiere reconocer Que Gonzalo es un fenómeno Mira había almacenes unidos Yo tengo un grupo de gente Me tenían acorralado Ahí en la zarazota En todos los lados Yo tengo gente Saludos para todos los empleados De almacenes unidos Que son de los míos Me tenían acorralado ahí Que te lleve Voy a ir por allá Voy a ir a comprar Una cuenta lámpara Y dólares Exacto Estaba comprando Una cuerda Una vaina Una vaina de plomería Entonces señores Por otro lado Amaury El acontecimiento Farandulero De la semana En España Fue la muerte De Camilo VI Un ícono De los años 70 Y principios de los 80 Porque él dejó de grabar Oye echándole vaina Ayer a Añonguito Añonguito Oye echándole vaina ¿Y por qué? Y no sé Que él no sabe de música Añonguito ahí Que se iba ahí Que está amargado Yo lo estaba oyendo Es que Añonguito Añonguito también Es un fenómeno Del humor Es bueno Entonces miren señores Yo quiero abordar El tema de Camilo VI Desde una perspectiva A propósito de Farandula Vamos a llamar al boli A ver que fue lo que pasó Con el boli Porque el boli Viene todos los días A su programa ¿Lo atajaron otra vez? El mañanero El boli no vino hoy Al mañanero ¿Cómo? No vino al mañanero El boli hoy ¿Y por qué? Bueno entonces No vino al mañanero Vamos a llamar al boli Porque hay Hay que llamar al boli Lo que hay que saber Si estaba coordinado Que él no viniera No, no, no El boli no vino al mañanero Pero que tú sabes Julio Porque él no vino Bueno el boli no vino Bueno Hoy viene Hoy el interviste Julio sabe algo Vamos Ya, ya, ya Ya está bueno Vamos con José Vamos con José Ahorita hablamos con el boli Miren Boli ¿Por qué no viniste al mañanero? Yo quiero abordar Lo de Camilo VI Desde una perspectiva Un poco distinta Ustedes saben que hay Música que tienen compromiso social Hay gente que no está de acuerdo Con que los Que los artistas se mezclen en política Pero Silvio Rodríguez dice El que tiene una canción Tiene una tormenta Con una canción se puede Transformar un pueblo Recuerden ustedes el caso De Helter Skelter De los Beatles Que fue lo que provocó La matanza De Manson En Los Ángeles En California Una canción Puede transformar un pueblo Para los Beatles Fue un fenómeno Entonces Eh Yo si creo Esa es mi música preferida La música de contenido La música que provoca compromiso Hay artistas Como el caso de Camilo VI Que lo único que buscan Es dinero Con la música Cuarto Acumula dinero Y ya Sin ningún tipo de compromiso Y eso es su derecho también Pero ¿Qué ocurre? Sí ¿Qué ocurre? Que la muerte de Camilo VI Que nosotros estamos vinculados Indirectamente a su carrera Por el rol que jugó Ángela Carrasco En su carrera y en su vida Ellos pusieron en escena Sí Pero en el caso de Ángela Camilo VI Yo estaba viendo una biografía de él Para poder hablar de él Y él cuenta que él fue a París Y a principios de los años 70 Y él vio la obra Jesucristo Superstar En París Y él dijo Yo tengo que poner eso en escena En España Porque él tenía las condiciones Para caracterizar el personaje De Jesucristo ¿Qué sucede? Que Ángela Carrasco Ahí Fue la que hizo el papel De María Magdalena En la obra de Jesucristo Superstar Y eso hizo que Ángela Carrasco Construyera una carrera Al lado O bajo la sala O lo que sea De Camilo VI Que se dice que tenían Una relación sentimental Dicen que eran pareja Ella dijo ayer Que él le escribió Cinco álbumes No disco Cinco álbumes Le escribió para ella Ahora ella tiene una academia De música En España Creo que de música La vimos allá Cuando tuvimos Y ella dice Pero yo no fui Y ella dice Y ella dice Que Camilo VI Iba cada rato A la academia A saber de ella Y a compartir con ella Y que hace 15 días Estaban cenando juntos Oye Si todavía Está el turno en juego Tenían una amistad Muy fuerte Entonces Nosotros somos dominicanos Y bueno Por eso ahora Ellos eran amigos de atrás Oigan este dato Digo de tiempo atrás Entonces Yo Para ilustrar El abordaje Que voy a hacer Del tema de Camilo VI Quiero que ustedes Escuchen Escuchen la intro De una canción Que él grabó Pero que Con la cual Él no se identificaba A Mauri Dale Atención Ñonguito ¡Gracias! Gracias. ...del puerto se persigna, ¿quién habrá de luchar por su salario? ¿Por qué pusimos esa canción de intro para hablar de Camilo Sexto? Esa canción no es de Camilo Sexto, aunque Camilo Sexto escribía canciones chatarras, canciones de Amalgue. Esta canción le escribió Horacio Guaraní. Ese es el autor de la canción, Horacio Guaraní. Entonces, en el día de ayer, Adriano Miguel Tejada publicó un trabajo espectacular sobre este tema. ¿Cómo historia? Que en algún punto tiene que ver con la posición ideológica de Camilo Sexto. Y yo voy a compartir con ustedes este trabajo de Adriano porque es muy corto. Es muy corto. Dice Adriano... Ahí no estamos de acuerdo con Camilo Sexto. Oigan cómo se llama el trabajo. Camilo Sexto. Camilo Sexto. Camilo Sexto y Orlando Martínez. ¿Por qué Camilo Sexto? Porque Orlando Martínez escribió varios artículos llamándole Camilo Sexto a Camilo Sexto. En la revista ahora, en la columna microscopio. Dice Adriano... ¿Pues sabe por qué, verdad? Sí, claro, lo voy a explicar. Siempre he creído que lo que desató las alarmas en el tinglado criminal que rodeaba al presidente Balaguer sobre el potencial subversivo de Orlando Martínez fueron sus artículos dedicados a la presencia en el país para realizar varias presentaciones del ídolo del momento, Camilo Sexto. Oigan lo que dice Adriano, la capacidad subversiva de Orlando sobre el boicot a Camilo Sexto. Camilo Sexto venía de actuar en el Festival de Viña del Mar en Chile después del golpe que derrocó a Salvador Allende y llevó al poder a Augusto Pinochet. Antes de llegar al país, Orlando desató una campaña contra las presentaciones de Camilo Sexto con una serie de artículos en los cuales lo bautizó como Camilo Chet en obvias referencias al dictador chileno. La izquierda, en la que militaba Orlando Martínez, se movilizó creando un ambiente de tensión a tal punto que los conciertos sufrieron gran daño. Bueno, oigan eso, el propio Camilo Sexto en su biografía cuenta el aparataje militar que lo acompañó y vigiló durante su estadía. Había más guardia que gente. Sí, había más guardia que gente en el concierto. Y afirma que cuando fue a cantar había más policía con metralladora que público. Eso está entre comillas. Sí, señor. O sea, Balaguer trajo a Camilo Sexto. No, Balaguer no trae autista. Pero bueno, claro que Balaguer trae autista. ¿Y quién fue? ¿Fue bello andino? No, pero que Balaguer trae cajanta. ¿Y quién fue? ¿Fue bello andino? ¿Fue bello andino? No, pero Balaguer es Fue bello fue. Pero Balaguer es Fue bello andino. Un paréntesis, paréntesis. Lo que pasa es, esto se produjo a principios del 75. Antes, en el 74, meses antes, se había producido aquí el principal festival de la canción de protesta latinoamericana de la historia, Siete Días con el Pueblo. Entonces, una forma de contrarrestar eso era trayendo a Camilo Sexto a cantantes de la derecha. Lo trae ¿Quién? César Suárez. ¿Y de quién era César Suárez? Yo no sé. ¿César Suárez? ¿Quién era César Suárez? Ajá, exacto. De Edma Balaguer. Yo no sé. De Edma Balaguer. Pobre Prodía, lo que tú sabes. De Edma Balaguer. ¿Quién es? ¿Quién es? Que te dio un oficina de declaración. Un oficina de declaración. Claro, traen a Camilo Sexto. De la casa era un hombre. Para contrarrestar el impacto. Porque Siete Días. Y le salió mal. Yo era vecino de él, ese actual. Siete Días con el Pueblo, señores. Para que tengan una idea. Esa es la producción. Es el acontecimiento que lanza la carrera internacional de Silvio Rodríguez. Lo más grande que ha dado Hispanoamérica en materia de arte de cantautor en toda la historia. Fue aquí que se lanzó internacionalmente. Entonces, sigue diciendo. Siete Días con el Pueblo. Sigue diciendo, Adriano Miguel Tejada. Si Orlando Martínez era capaz de impedir la presentación del cantante más popular del momento. ¿Qué no lograría si llamaba a movilizarse contra Balaguer? Y ahí vino su artículo. Pero lo mataron después. Oigan esto. Y ahí vino su artículo. ¿Por qué no, doctor Balaguer? Publicado en el periódico El Nacional el 25 de febrero de 1975. En el cual exhortaba al presidente Balaguer a irse del país. Junto con todos sus funcionarios corruptos. Y lo mataron. Una semana después lo mataron. Sí, señor. ¿Y Balaguer lo mandó a matar? No, a él lo mataron el 7 de marzo. ¿Balaguer lo mandó a matar? ¿Y quién fue que lo mandó a matar? ¿Y quién fue? ¿Y quién fue? ¿Y quién fue? ¿Quién es quien le dice a Balaguer? ¿Quién fue? Si una semana después lo mataron. Pero Balaguer lo mandó a matar. ¿Con quién fue que habló Yuberito? Oiga lo que dice Adriano aquí. Julio Adriano. Y Paul Castro. ¿Con quién era que hablaba? Oye, Merton, dice aquí. Sí. Esa fue la gota que derramó el vaso. Esa fue la gota que derramó el vaso. Dice Adriano Miguel Setejada. Adriano Miguel es una estrella. El artículo de ¿Por qué no, doctor Balaguer? ¿Por qué no se va del país en un avión con todos los corruptos? Dice aquí. Pero el punto de no retorno fue la campaña contra Camilo Sexto que mostró la capacidad de Orlando Martínez para movilizar al pueblo. Dignidad. Hoy que se fue Camilo Sexto, vienen a mi memoria estos hechos que muchos no recuerdan. Entonces, ¿por qué puse la canción Si se Calle el Cantor? Porque cuando Camilo Sexto vino aquí, había gente que creía por esa canción que era un cantante de izquierda. De izquierda. Y a él le preguntaron, mire, esa canción Si se Calle el Cantor, tan impresionante, ¿cómo usted la escribió? ¿Cómo la siente? Él dice, no, no, yo no escribí eso ni lo siento. A mí mismo mi productor me dijo que la grabara porque era bonita. Y la grabó. ¡En cambio y fuera! ¡En cambio y fuera! ¡En cambio y fuera!